Buen día a todos, bienvenidos a las segundas jornadas de aprendizaje. En un momento más daremos inicio con la conferencia de fake news a la infodemia durante la pandemia del COVID-19. Bienvenidos todos. Buen día a todos, profesoras, profesores, estudiantes y asistentes en general. La coordinación de educación a distancia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala les da la más cordial bienvenida a la conferencia de fake news a la infodemia durante la pandemia del COVID-19. Se encuentra con nosotros el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, quien con su amplia experiencia en el tema participa en estas segundas jornadas de aprendizaje. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muy buen día. Gracias. Me complace presentar al maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó estudios de maestría en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con estudios de maestría en Ciencia Política por la Universidad Sorbona de París. Es doctor en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y tiene la especialidad en Comunicación y Diseño de Campañas en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de igual forma es académico en la licenciatura de Ciencia Política en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Es profesor invitado del posgrado de Comunicación Social y Política en la Universidad Lazalle, Campus Oaxaca. Asimismo, es profesor en el posgrado de la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García y del posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. También ha sido profesor investigador invitado del posgrado de Periodismo de Investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México. En su haber académico cuenta con cinco libros publicados en México, todos ellos sobre estudios de comunicación política durante los procesos electorales 2006, 2012 y 2018 en México. Cuenta con más de 20 artículos de corte académico publicados en las principales revistas científicas de México y Latinoamérica. Ha impartido más de 80 conferencias en distintas universidades nacionales y 20 en universidades del extranjero. En el ámbito profesional, se desempeña como director general de la consultoría comunicación política aplicada, donde ha participado como estratega en 90 elecciones locales y gubernaturas así como federales, de las cuales ha obtenido la victoria en 87 de ellas. Como consultor, ha asesorado en estrategias de comunicación y gestión de gobierno de 40 gobiernos, instituciones y ONGs. En consultoría, en comunicación política aplicada, también coordina el área de investigación donde dirige el estudio Uso de Internet en México, investigación única en el país al presentar la huella digital sobre hábitos de uso y consumo de internet y las redes sociales. Este trabajo ha tenido más de 800 impactos en medios nacionales y 100 impactos en medios internacionales. Como analista y articulista en medios de comunicación, colabora en ADN 40, MX Radio, UNAM, la octava Radio Centro, 24 horas. Sin embargo, Infodemia, Canal 14, Radio Educación, Tiempo de Análisis, Revista Zócalo y Horizontal. Entre sus temas de interés, de análisis e investigación, estos se centran en comunicación política, tecnopolítica, comportamiento de los medios de comunicación, propaganda, redes sociales e internet y opinión pública. Sin duda, amplia experiencia en el tema y con ustedes les presento al maestro Hurtado Razo. Les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Es para mí todo un honor estar con ustedes. Estoy muy agradecido precisamente por la invitación a la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, porque precisamente tocan uno de los temas que he venido estudiando desde hace ya algún tiempo, que tiene que ver precisamente con lo correspondiente a la era digital, pero esa era digital que todos vemos el lado B, el lado oscuro que hay precisamente de la era digital. Para poder explicar esto, pues voy a tener que hacer una explicación primeramente de lo que es el internet hoy en día, las características que tiene. Y para posteriormente centrarnos en este tema y parte de las investigaciones que he realizado. Como lo decía anteriormente, me he apasionado y me he dedicado los últimos años en estudiar el fenómeno de los fake news, que es precisamente muy distinto a los fake news a la infodemia. A veces se piensa que la infodemia son los fake news, pero no necesariamente es la infodemia son los fake news. Puede ser que tenga una gran presencia o una gran cantidad de información derivada precisamente de la desinformación digital o lo que son las fake news. Puede ser, pero no quiere decir que sean lo mismo. Ahorita vamos a ver precisamente esta parte. Bueno, como lo decía, esta conferencia la intitulé de las fake news a la infodemia durante la pandemia del COVID-19. Vamos a adentrarnos primeramente con una frase que creo que es importante retomar, que es del excandidato a la presidencia de los Estados Unidos, Al Gore, quien contendía precisamente en el dos mil cuatro por la presidencia de 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 este país. Al Gore, en su discurso que digamos de cierre de campaña decía lo siguiente, estamos hablando del dos mil cuatro. Internet es un nuevo medio de comunicación formidable y es una fuente de gran esperanza para la futura vitalidad de la democracia. Quien viera que a lo mejor en su momento se veía internet como ese medio que nos iba a liberar, ese medio de comunicación que iba a romper barreras, fronteras, ese medio que iba a ayudar a socializar más a las personas, ese medio de comunicación que también nos iba a permitir la ciudadanización tan deseada, la alfabetización de millones de personas. Hoy en día estamos viendo que internet también se está volviendo un medio de comunicación que está causando muchos problemas en el ámbito hoy en día precisamente con tanta presencia de fake news, tanta presencia de infodemia y por supuesto no se diga hoy está generando una tendencia de posverdad. Por ello, para poder explicar todo esto, pues vamos a empezar con este con esta esta digamos este este camino que es necesario. En la siguiente diapositiva vemos precisamente algo que es fundamental. ¿Qué son las redes sociales? Todo el mundo piensa que las redes sociales llegaron con internet y no es así o con las redes sociodigitales. Las redes sociales han existido antes de internet. Ha habido diferentes teóricos que han estudiado este fenómeno desde Durkheim, Max Weber, Barsson, etcétera, diferentes sociólogos que han explicado precisamente el fenómeno de las redes sociales. Las redes sociales como esa estructura elemental y fundamental que van desde lo más simple que son la familia hasta redes sociales que construimos ya saliendo digamos de este ámbito familiar que pueden ser lo escolar, que pueden ser lo laboral, que pueden ser también lo vecinal, porque hay redes ahora con el sismo que nos que suscitamos en estos días, pues muchos de nosotros teníamos redes inclusive vecinales para preguntarnos cómo estábamos y no había ninguna afectación en nuestros diferentes domicilios, etcétera, etcétera. Bueno, las redes sociales han estado antes de internet. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues básicamente es lo que vamos a ir viendo. Pero para ello, ¿qué son las redes sociales? Pues son esas estructuras físicas y simbólicas que dan precisamente esa suerte de interacción que tienen entre los distintos humanos o los diferentes personas que comparten en determinados valores, conocimientos e intereses? Vuelvo a lo mismo, hay redes sociales que surgen precisamente para compartir valores. Ahora que estamos festejando las fiestas patrias, estamos en este mes, pues se comparten precisamente toda esta serie de valores en esta gran red social que somos nosotros como país. De conocimiento, pues estamos precisamente en esta red social que es precisamente la educación o las instituciones educativas, pues que nos permiten intercambiar pues todas estas suertes, denunciados que se han formulado a lo largo de tantos años. Y de interés común, pues a veces hay redes sociales que son simplemente de entretenimiento, de corte cultural o de social, pues que a veces nos ayudan precisamente a entretener lo que es hoy en día el ser humano. En la siguiente diapositiva vamos a ver precisamente cómo eran las redes sociales antes de internet. había redes sociales de lo lineal que podrían ser muy bien, muy estructuradas, que son estas redes sociales que están precisamente presentadas en el ámbito, pueden ser en instituciones como religiosas, en el ámbito militar, en la cual hay una orden de mando y esa orden de mando se atraviesa o va bajando a los diferentes los diferentes elementos o personas que integran esta red hasta llegar a la última persona o al último eslabón. En ese sentido, pues es ese tipo de red social. Hay redes sociales de tipo anillo en las cuales pues todos intervienen, pueden ser las educativas, hay órdenes estrella en la cual pues hay una persona como en este caso que yo estoy dictando precisamente una plática, que hay muchas otras personas que están alrededor de esta plática, pero que también interactúan alrededor de ella. Hay de corte árbol que también tiene que ver precisamente con cuando estamos precisamente reunidos, escuchando a veces una anécdota de alguna persona. En todo ello no hay una jerarquía. Simplemente estamos escuchando la anécdota. Hay de corte maya que tiene que ver precisamente cuando todos estamos jugando un papel importantísimo. Esto se da precisamente cuando hay ayuda entre todos, digamos en el sismo del 2017, cuando todos estábamos ahí participando o apoyando precisamente el rescate de las diferentes personas que estaban atrapadas en los escombros o en las diferentes estructuras que corapsaron ese día. Y hay otro tipo de malla en la cual pues hay interacción no solamente derivada de un objetivo, sino que empieza a haber una suerte de interacción que se da a partir de ese objetivo que puede ser el sismo del 2017, pero después empiezan a preguntarse pues dónde vives, a qué te dedicas, cómo es tu familia, etcétera, etcétera. O sea, el objetivo ya no solamente es rescatar a las personas, sino que en determinado momento estamos interactuando bajo otros temas o otros elementos. En la siguiente diapositiva vamos a ver precisamente ahora cómo son las redes sociales después de internet. Esas estructuras que existían antes de internet, que había una suerte de interacción donde había muy bien determinado los nodos o los llamados nodos o las personas de eje que determinaban los comportamientos y las interacciones. Hoy en día están desquebrajados. Hoy en día ya hay una suerte de interacción que a veces no comprendemos hacia dónde va. Uno puede decir un comentario o subir una imagen en internet y a lo mejor dice, pues no creo que le cause ningún problema a nadie. Y cuando vemos esta imagen se vuelve tendencia, da la vuelta al mundo, llega hasta nosotros y vemos que hemos desatado pues una suerte de interacción con personas que en nuestra vida vamos a conocer. Pero sin embargo, están con nosotros interactuando. ¿Sí? Ahora con esto ya no sabemos hacia dónde va todo. En la siguiente diapositiva vamos a hablar precisamente ahora a partir de una de las frases que viene en uno de mis libros. que va a empezar y voy a explicar más adelante por qué el meollo del asunto con esta frase. Esta frase dice lo siguiente. Consumíamos la información que nos ofrecían. Aquí yo estoy haciendo referencia a los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio y la televisión. A la hora que decían y desde el lugar que nos imponían. Ahorita vamos a ver por qué. Si me hace favor la siguiente diapositiva. ¿Qué provocó tal transformación o tal cambio en el caso de la red de internet o de este cambio de paradigma? La siguiente por favor. Para poder explicar esto vamos a ver precisamente las características de internet. En total yo enumero o propongo nueve teorías las cuales van, digo nueve características que van en lo siguiente. La primera dice la horizontalidad. A diferencia de los medios tradicionales en los cuales estos medios tradicionales se caracterizaban por ser el centro digamos lineal de la interacción. ¿Qué quiere decir esto? Antes de internet existían agendas políticas, agendas ciudadanas y agendas mediáticas. En estas agendas políticas los emisores eran principalmente los políticos. Ellos estaban en la cúspide digamos del proceso de la comunicación. Ellos emitían un mensaje y después los medios de comunicación lo retomaban y lo difundían con toda la sociedad. Con internet ya no es así. Con internet ahora esta horizontalidad es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque antes existía una verticalidad. O sea, la información caía como una suerte de cascada y en esa suerte de cascada ahora el internet digamos nosotros estábamos pasivamente recibiendo información. Ahora con internet no es así. Ahora con internet los ciudadanos o las personas que estamos navegando en internet pues tenemos otra dinámica más activa. Nosotros ya podemos intercambiar mensajes directamente con los políticos. Podemos intercambiar mensajes directamente con los líderes de opinión. Podemos intercambiar mensajes inclusive con las instituciones e inclusive también con los este con los gobiernos directamente. ¿Qué quiere decir esto? Que antes necesitábamos un medio de comunicación que nos permitiera poder expresarnos públicamente. Teníamos que o mandar una carta directamente al periódico y si este periódico decidía publicarla con el derecho de réplica pues entonces teníamos esa posibilidad de abrir el diálogo. Teníamos que solicitar un espacio en la radio para poder digamos este explicar una situación o pedir un espacio también a televisión que a veces esos espacios nunca se nos abrían. Ahora con internet es muy fácil decirle al presidente usted está equivocado o ahora con internet es muy fácil decirle usted está en lo correcto señor presidente o viceversa el presidente puede interactuar directamente con Luis Ángel Hurtado decirle Luis Ángel Hurtado usted está equivocado o Luis Ángel Hurtado usted está en lo correcto. Hoy en día nosotros podemos interactuar de esta forma sin la necesidad de un medio de comunicación que nos abra ese espacio. Hoy en día con internet tenemos la igualdad precisamente de circunstancias y de posibilidades entre los diferentes actores que participan precisamente en el proceso comunicativo hoy en día es una horizontalidad en la cual todos estamos en el mismo rango antes no antes había una jerarquía yo lo he llamado así había una suerte de reinado informativo en el cual estaban unos cuantos en nada en la cúspide posteriormente estaban los medios de comunicación que difundían la información y después nosotros como simples ciervos informativos. Hoy en día ya no es así. Hoy en día ya nosotros somos generadores de información y consumidores de información. El segundo concepto tiene que ver precisamente con la generación de redes. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a lo mismo y por eso empecé empecé esta plática con la que con el mito precisamente de internet y que se creía que los medios de comunicación digo la internet eran los quien había creado las redes sociales no es así. Las redes sociales ya existían. ¿Qué es lo que cambia con internet? Que esta generación de redes se vuelve de una forma más rápida que es la velocidad para la generación de redes y fuimos testigos precisamente en el dos mil diecisiete cuando hubo este colapso a nivel nacional o por lo menos en la parte central de nuestro país y en la parte sur de nuestro país que hubo una suerte de organización que se dio en minutos en horas ya estábamos organizados y ya estábamos apoyando a los significados de ese trágico suceso. Si no hubiera existido internet hubiéramos esperado todavía más no quiere decir que no en el ochenta y cinco fuimos claros testigos de ello pero fue más tardado tardamos una suerte de días en organizarnos en internet una cuestión que nos llevó minutos en con precisamente con los medios tradicionales o antes de internet en el ochenta y cinco nos llevó horas organizarnos. Esto es la diferencia que tenemos ahora con internet. Se pueden generar redes en una forma mucho más rápida que como se construyen de manera tradicional y se pueden construir redes con personas que en nuestra vida vamos a conocer físicamente. Va a haber personas ahí que estén interactuando, que estén haciendo crecer esta red y en nuestra vida vamos a poder conocer físicamente. La conocemos virtualmente pero en nuestra vida a lo mejor vamos a conocer. El tercer elemento que es característico de internet es la información ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de internet nosotros consumíamos la información que podíamos pagar o que podíamos acceder a ella. ¿Qué quiere decir esto? Que antes nosotros consumíamos por eso consumíamos más la televisión pública o la radio pública porque esta era gratuita y era la que teníamos acceso. Nada más necesitábamos un aparato de codificador para poder acceder a acceder a ellos. Pero aquellos que podían pagar televisión privada pues se beneficiaban de ello. Tenían más oferta informativa. Quienes podían comprar un periódico pues mucho más. Quienes podían comprar no solamente un periódico sino podían comprar dos periódicos, una revista pues tenían más acceso a la información. Y en ese sentido muchos de nosotros decíamos pues eran privilegiados a veces porque tenían información que muchos de nosotros no podíamos tener acceso. Con internet no es así. Con internet se rompe esa barrera. Porque ahora tenemos información ilimitada. Porque ahora los medios tradicionales suben su información. ¿Cuántos de nosotros no consumimos el periódico de forma online? Ya no compramos el periódico. De hecho ya no leemos las páginas de los periódicos. Ahora leemos las noticias que nos interesan. Y ya no nos cuesta más que tener precisamente el acceso al internet. En muchos casos es gratuito en diferentes instituciones y ya no nos cuesta y podemos acceder a la información de que está en los diferentes periódicos. Podemos acceder no solamente a la información que está en los periódicos. Podemos escuchar las radios. Ya es sin necesidad una radio. Podemos acceder también a las transmisiones en vivo que hacen las mismas televisoras. Y con ello no solamente podemos hacer esto. Si me hacen favor la siguiente diapositiva. Podemos consumir cualquier información que esté en cualquier parte del mundo. Hoy en día ¿Cuántos de nosotros no consumimos información que se publican en periódicos como El País, en España, en The Guardian, en Inglaterra, o el de Washington Post en los Estados Unidos, en el New York Times, o el Clarín en Argentina? Hoy en día podemos acceder a toda esa información. Y eso lo vuelve no solamente información ilimitada, porque ¿Cuántos periódicos podemos consumir? Podemos consumir casi todos los periódicos del mundo, todas las televisoras del mundo. Podemos consumir inclusive también las radios del mundo. Y eso abre un abanico que en un día no podamos terminar de revisar todo lo que se está emitiendo. Y si a eso nada más eso nos quedamos con los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la televisión, pues es algo infinito. Pero si a eso le sumamos que hoy en día nosotros somos generadores de información y que muchos de nosotros consumimos información que están generando hoy los llamados líderes digitales o mejor conocidos como influencer, pues esto se vuelve algo infinito. En ese sentido es una cuestión que abre abanicos informativos impresionantes. Pero ahí viene la trampa, precisamente, o el peligro que nos estamos enfrentando. Ahorita voy a hablar más de esto. Internet también una de sus características es que la interactividad. Antes nosotros teníamos interacción sujeto-sujeto. Hoy en día ya no tenemos interacción sujeto-sujeto, sino más bien sujeto-objeto. ¿Cuántos de nosotros estamos interactuando con las redes sociales sin necesidad de que esté el otro ahí interactuando con nosotros? Muchos de nosotros nos vamos a dormir, publicamos algo y nos levantamos y vemos, ay caray, hay muchos comentarios, hay muchos likes, hay muchos share compartidas de nuestra publicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos fuimos a dormir, la gente interactuó con nuestra información. Estuve interactuando con el objeto, con el, ya sea la computadora, ya sea con el teléfono, o sea, inclusive hasta las pantallas inteligentes. Hoy en día, pues la gente está interactuando de diferentes formas. Y esto nos permite que la información sea temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que antes la información tenía una suerte de vida ordinaria. En nuestra vida ordinaria informativa empezaba con el primer noticiero de la mañana, ya sea televisivo o radiofónico, o con la primera lectura que dábamos al periódico. Y terminaba justamente con el último noticiero informativo de la noche. Ya sea, empezaba a las cinco de la mañana y terminaba a las doce de la noche. Y de ahí había un vacío impresionante de las doce de la madrugada hasta las cinco de la mañana. Había cinco horas que no había nada. Había una suerte de informerciales en la televisión o en la radio. A veces se iba a o en la televisión se iban a cuadros. Hoy en día ya es muy raro ver televisiones a cuadro. Que las famosas barras televisivas, que eran una forma de decir, ya no hay nada. La transmisión se ha acabado. Con internet no es así. Con internet estamos informando las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año. Estamos entrando en la madrugada para saber qué ocurrió. O era que fue el sismo que vivimos precisamente el día siete de septiembre. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos informándonos en la madrugada? Cuando inclusive ya habían acabado las transmisiones en la radio y en la televisión y no se diga los periódicos, todavía ni siquiera se publicaban. Pero estábamos informándonos a partir de lo que decían otras personas, cómo habían vivido el sismo, cómo las autoridades estaban informando en tiempo real, etcétera, etcétera. Ya no necesitábamos de los medios tradicionales. Estábamos viendo todo esto en las redes sociales e inclusive nosotros estábamos informando a otros de que nos encontrábamos bien, que nada más había sido el susto. O inclusive a muchos de nosotros nos desconectamos porque se nos fue la luz. Porque estos, este corte, este, este corte cubo precisamente eléctrico para evitar precisamente alguna tragedia derivada de alguna caída de postes o de cables eléctricos. En ese sentido, pues, hoy en día con la temporalidad de internet nos permite eso. Y eso nos hace que estemos básicamente anclados a ver lo que están publicando muchísimas personas en todo el tiempo. Yo estoy casi seguro que muchos de ustedes despiertan y lo primero que hacen es revisar sus teléfonos celulares para ver qué ocurrió cuando tú estabas desconectado o estabas dormido. Si me hacen favor la siguiente diapositiva. Bueno, también internet nos permite la virtualidad. A diferencia de otros medios de comunicación, internet nos permite estar precisamente ahorita dialogando yo con ustedes sin la necesidad de estar en una suerte de espacio físico explicando esto. Al contrario, a lo mejor puede ser que en ese espacio físico hubieran 200 personas reunidas. Hoy con internet esta plática puede ser que le llegue a millones de personas. Y esto nos hace que a veces sea inclusive más rentable a veces hacer este tipo de actividades de manera digital que de manera de manera presencia. Entonces la virtualidad llega con internet y podemos poner nuestros horarios para tener este tipo de sesiones. Antes con internet, imagínense, no es que decir que no existiera la virtualidad. Antes era una cuestión que necesitábamos de la televisión para poder transmitir algo. Necesitábamos en la televisión decir, oye, ¿me permite? Sí, claro que sí. Vamos al lugar donde tú estás ubicado. Nada más deja, vamos a llevar la unidad móvil que era una camioneta que traía ahí toda la base de transmisión, ponían esta antena que todas las camiones las traía hacia el satélite y ya podíamos transmitir de forma en vivo. Pero eso sí, no podíamos interactuar. Internet nos permite eso, que hoy en día podamos dejar un mensaje ahí y que muchas personas interactúen con él. ¿Cuántos de nosotros entramos a mensajes pasados, estos mensajes virtuales, interactuamos con ellos, hacemos comentarios, los compartimos, nos genera emociones, etcétera, etcétera? Bueno, todo esto entonces nos permite en la internet. Y ahora todo esto defluye de manera casi inmediata, a una velocidad innata. Puede estar ocurriendo algo aquí afuera de mi casa y si yo considero que es relevante, lo transmito, lo grabo, lo o lo capturo con una imagen o hago el comentario. Y esto hoy en día está poniendo en serios apretos a los medios de comunicación y por supuesto también a los gobiernos. Y este es el punto número nueve, el uno de los más importantes. A diferencia de los medios tradicionales, que había salas de redacción y que inclusive los medios de los dueños de estos medios decidían qué se transmitía, internet no es así. Internet es de construcción social. ¿Qué quiere decir? Que todos construimos la comunicación o la información que consumimos en internet. Y esto lo vuelve a que no existen esta suerte de verticalidades, que alguien decida qué información se va a consumir. Hoy en día con internet todos construimos la información y todos podemos decir, a ver, a ver, a ver, esto que están compartiendo es verdadero o esto que están compartiendo es falso. Y esto es lo que está metiendo estos dos últimos elementos, son los que están metiendo justamente en aprietos, lo que vamos a ver a continuación. Si me hacen favor la siguiente. Entonces, estamos ante esto. Retomo una frase de también de mi libro. Ahora consumimos la información que deseamos a la hora que deseamos, desde el lugar que deseamos y ahora creemos en la información que deseamos. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente lo que me diga un medio de comunicación va a ser verdad. Y hoy en día nosotros le damos el beneficio de la duda y le damos el beneficio de la credibilidad. La siguiente, por favor. Bueno, hoy en día internet nos permite que las democracias se fortalezcan en la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a las audiencias. Ahora todos podemos podemos expresarnos abiertamente. Y ahora también tenemos el derecho de informarnos por muchísimas vías. Pero hoy en día también nosotros exigimos como audiencias que se respete precisamente ese medio de comunicación. O si no, ¿por qué protestamos cuando bloquean una cuenta de algún de algún influencer? Que la retiran de algún medio o de alguna red social. O por qué protestamos hoy en día cuando un a un expresidente de los Estados Unidos también la la empresa decide suprimirle su red social. O su cuenta de red social. Hoy en día estamos frente a eso. Hay mayor participación y esa participación se está canalizando de diferentes vías. Si me hace favor la siguiente. Esta participación hoy en día está generando mayor polarización. Está generando mayor encono. Está generando que nosotros hoy en día nos confrontemos mucho más. Y aquí les presento precisamente varios de los resultados de las investigaciones que he realizado. ¿Por qué? ¿Quiénes son las personas que emotivamente nos están generando mayor enojo? Vean los que están precisamente en la cúspide. Los políticos con el 60%. Los partidos políticos con el 59%. Y después de ahí las cuentas del gobierno con el 40%. O sea, todo lo que tiene que ver con la política o con el gobierno automáticamente nos genera enojo. ¿Y quiénes son los que menos nos generan enojo? Pues estamos ahí entre los influencers, los youtubers y por supuesto los diles de opinión. Son los que menos nos generan enojo. Si me hace favor la siguiente. Bueno, entonces, cuando emiten un mensaje estas personas, ¿quiénes son los que nos generan rechazo? ¿O por qué nos generamos rechazo? Ah, pues están precisamente los políticos, los partidos políticos y las cuentas del gobierno. No varía. O sea, ellos con que emitan un mensaje en ese momento nosotros ya estamos generando ese rechazo. Ya estamos generando esa molestia. Y esto ponen aprietos con lo que viene a continuación. Si me hace favor. Cuando nos encontramos precisamente en el fenómeno del COVID-19. ¿Quiénes son las redes o las redes sociales que están compartiendo o enviando información falsa? ¿En qué red social te han enviado información falsa? Nosotros nos preguntábamos el año pasado. Y vean quiénes son las redes sociales que nos están generando mayor información falsa. O donde nos están compartiendo mayor información falsa. El primer caso lo tenemos con Facebook. El 41 por ciento. El segundo caso lo tenemos con WhatsApp, el 38.9. Luego con Twitter, el 14.9. Y si les doy el dato de que WhatsApp y Facebook son las redes sociales más usadas en México. Facebook, el 99 por ciento de los usuarios de Internet tienen una cuenta de Facebook. Y de WhatsApp es el 96 por ciento. Y vean por dónde está circulando el mayor número de información falsa. En la siguiente diapositiva, vemos... ...de la red social donde más información falsa te han enviado sobre el COVID-19. Nosotros preguntábamos eso. ¿Dónde te enviaron más información falsa sobre el COVID-19? La gran mayoría dijo que por WhatsApp el 50 por ciento. Seguida de Facebook con el 40 por ciento. Entonces, si a esto le sumamos que nosotros automáticamente, cuando recibimos información por parte del gobierno, de los políticos y de los partidos políticos, y ya generamos un rechazo, esto es el espacio idóneo que aprovechan precisamente lo que yo he llamado la industria de la desinformación. Dicen, si no le creen a los políticos, no le creen al gobierno, y no le creen precisamente a todo lo que tiene que ver con los políticos, entonces yo aprovecho para generar desinformación sobre esas personas. O sobre lo que dicen esas personas. Entonces, bajo esa lógica se vuelve el caldo de cultivo idóneo para que la desinformación fluya. Y si a esto le sumamos que la gente hoy en día se está informando de manera más rápido, por eso eran las características de Internet, muchos de ustedes hoy en día no leen o no entran o no le dan clic para ver la noticia. Simplemente nos dejamos llevar por el título, por la imagen o por el video que estamos viendo. Y en ese momento le damos me gusta, le damos compartir, y esto se vuelve una red social. Y esto se vuelve un virus que también hoy en día es incontrolable y que no podemos en muchos casos combatir o estamos combatiendo de una forma muy rudimentaria frente a algo que hoy en día está de una forma muy avanzada en el ámbito de los digitales. Entonces, bajo esta lógica, en la siguiente diapositiva vamos a ver la siguiente explicación. ¿Cuál es la red social donde más información falsa se han enviado sobre el coronavirus? En la otra diapositiva estábamos viendo precisamente cuál es la red social donde considerabas que más. Aquí es donde más se han enviado. Aquí está el primer, en empate técnico, Facebook y WhatsApp, cuarenta y nueve por ciento, cuarenta y ocho por ciento que tiene Facebook, cuarenta y siete por ciento que tiene WhatsApp. Entonces, la industria de la desinformación seguía de esto, seguía de estos factores para compartir y seguir compartiendo. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día, como construimos la información entre todos, ya no le cree tampoco a los medios de comunicación tradicionales, ya no le cree a la prensa, ya no le cree a la radio, ya no le cree tampoco a la televisión. Y esto está provocando precisamente estos fenómenos en los cuales las fake news hoy en día se están volviendo precisamente el pan de cada día. Ahora esto lo hicimos en tres levantamientos, debo de decirlo así, el primer levantamiento lo hicimos cuando se dio la primera fase de la pandemia, alrededor de mayo del año pasado, digo mayo-marzo del año pasado, después hicimos un segundo levantamiento en abril del año pasado, y después cuando ya estábamos en la fase tres o en el pico ya de la, de la, este, precisamente de la, de la, de la pandemia, justamente en mayo-junio del año pasado. Si me hacen favor la siguiente. Ahora, ¿Por cuál medio de comunicación ha recibido más información falta? Vean, el ochenta y cinco por ciento de la gente que nos contestó estas tres encuestas que levantamos, nos dijo que había sido por vía de las redes sociales. Las redes sociales. Por lo tanto, entonces, la televisión y la prensa y la radio se habían vuelto medios, medios más certeros, o por lo menos más, que más confianza le generaba a la gente. Entonces, esto se estaba, se está volviendo hoy en día en un gran peligro o en una gran amenaza en contra de todo lo que habíamos luchado con Internet. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para concluir, y si hay alguna posibilidad de intercambio de, de, de dudas o comentarios que tengan, ¿Qué es lo que nos estamos enfrentando hoy en día? Las fake news se están volviendo en un problema que está aquejando precisamente, no solamente a la democracia, sino que también está aquejando precisamente a situaciones que estamos viviendo, como las pandemias, como todas estas situaciones de riesgo que estamos viviendo, como el, los temblores, las inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay personas que hoy en día viven precisamente de la desinformación digital o de las fake news, reciben grandes cantidades de dinero por generar esa desinformación. Y esto está volviendo precisamente a que tanta cantidad de desinformación que está surgiendo en la, en la, en Internet, que hoy en día nosotros no tengamos la capacidad para distinguir qué es verdadero de lo que es fake. Y esto está volviendo precisamente un fenómeno que se llama infodemia. La infodemia es precisamente esos estados en los cuales las personas pierden su capacidad para distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. Y cuando pierden esa capacidad se dejan llevar por sus emociones para decidir qué es verdadero y qué es falso. Entonces, en el fenómeno del 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 COVID-19, lo que pasó fue que vivimos precisamente un estado de infodemia. Hubo tanta información sobre el COVID-19 de diferentes vías, de diferentes fuentes emisoras, que los usuarios empezamos a perder precisamente la capacidad para distinguir qué es verdadero o qué era falso. y nos dejamos llevar por nuestras emociones si nos decían que el COVID-19 no existía entonces nosotros creímos y dijimos sí, es verdad, porque el gobierno ha creado esa idea porque nos quieren tener en nuestras casas porque las farmacéuticas se van a hacer millonarias y por lo tanto entonces es cierto que no existe el COVID-19 por lo tanto no voy a utilizar mascarilla no voy a guardar sana distancia voy a hacer reuniones y por lo tanto entonces tampoco me voy a vacunar ¿por qué? porque las vacunas también son malas, hay vacunas que han generado precisamente autismo y ahí hay una investigación científica que dice que las vacunas en determinado momento han generado autismo, sin embargo no es así este es el riesgo que hoy en día tenemos, nos estamos enfrentando a la la saturación informativa producto precisamente de internet internet al ser precisamente una red que construimos entre todos no hay a veces no le hemos quitado precisamente la legalidad y la legitimidad a las fuentes informativas más digamos institucionales a los gobiernos a los gobiernos le hemos quitado la 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 veracidad también a los mismos medios de comunicación le hemos quitado en determinado momento también la veracidad también a los políticos y a los líderes de opinión y nos estamos dejando llevar por lo que dicen algunos influencers por lo que dicen algunos nuevos medios digitales que no sabemos si esos medios digitales tienen las características la profesionalización o las personas adecuadas para generar información y nos estamos dejando llevar entonces por nuestras emociones entonces bajo esta lógica es importante saber las características que tiene internet se comparte de manera más rápida porque fluye la información más rápida es de construcción social es atemporal muchas veces compartimos noticias que ocurrieron hace muchos años y cuando vemos lo atraemos a la realidad y decimos mira esto es verdad y está ocurriendo en este momento o estamos compartiendo videos que fueron de otro contexto o de otro momento y cuando vemos y decimos mira está ocurriendo esto en esta situación mira se cayeron estas casas en estos en este en este momento después de este sismo cuando a lo mejor no es cierto no hubo ninguna afectación derivada del sismo del 7 de septiembre en la ciudad de México o en el área metropolitana pero nos dejamos llevar porque lo estamos viviendo esa es la infodemia y la infodemia muchas veces no necesariamente es información falsa muchas veces es emotiva y nos dejamos llevar por esas emociones es todo este estado que estamos viviendo en ese sentido las redes sociales son el espacio idóneo para propagar fake news sí son y con ello contaminan el debate público a veces hay intencionalidad es muy fuerte acabamos de pasar en elecciones y en estas elecciones cuántas eh eh información falsa no circuló precisamente en internet y nos dejamos llevar porque decimos es que a mí me cae mal ese partido político o a ese candidato o ese eh medio de comunicación me cae mal porque creo que es muy pro eh gobierno o muy antigobierno y nos dejamos llevar y cuando vemos propagamos información porque nos dejamos llevar por nuestro sentido común y nuestra forma de ver el mundo y en ese sentido dejamos que ahora el debate se vuelva de algunas voces algunas voces que simplemente tienen intereses políticos tienen intereses económicos o ideológicos y otra vez volvemos a caer en el fenómeno que creímos que ya habíamos superado con la llegada de internet que internet había democratizado la información y que ahora todos podíamos expresarnos en el espacio público y cuando vemos no no es así estamos debatiendo lo que los líderes de opinión digitales o los influencers pues deciden que debatamos entonces a veces esto está volviendo fenómeno en los cuales si ese influencer dice que el gobierno es malo entonces yo también creo que el gobierno es malo y volvemos un efecto polarizante en el cual la desinformación es parte de toda esta polarización parte de toda esta información y en ese sentido es importantísimo recalcar esto la desinformación también se aprovecha de la alta polarización que hay en internet y de los prejuicios que tenemos hoy en día y esos prejuicios y esos valores que son precisamente parte del tejido de las redes sociales están permitiendo ese caldo de cultivo idóneo para que la desinformación fluya de forma más rápida y en el coronavirus fuimos testigos de ello cuántos de nosotros compartimos mensajes o nos burlábamos a veces irónicamente pero hubo mucha gente que sí lo cree que los médicos estaban matando a la gente en el contexto del COVID para sacarle el líquido de las rodillas o cuántos de nosotros nos dejamos ir de que los médicos estaban haciendo ricos con esto o que los médicos compartían o eran los principales propagadores del COVID-19 y por ello los agredíamos en las calles esto está ocurriendo y ocurrió precisamente en el contexto del COVID en la siguiente diapositiva si me hacen favor la siguiente diapositiva pues es básicamente para agradecer precisamente su atención y para estar precisamente estoy muy honrado por esta invitación y espero haber podido compartir algo de las investigaciones que he realizado debatir sobre lo que es internet sobre lo que son las redes sociales y por supuesto lo que es hoy en día este peligro que estamos viviendo con la desinformación digital mejor conocidas como fake news y por supuesto la infodemia por su atención muchas gracias y ahí dejo precisamente mis redes sociales por si quieren intercambiar cualquier comentario o cualquier sugerencia muchísimas gracias muchísimas gracias a usted maestro Hurtado sin duda un tema actual de importancia y pues que nos atañe a todos sin importar como tal en este sentido pues la disciplina en la que nos enfocamos creo que el tema que usted nos acaba de compartir nos atañe a todos y desde diferentes perspectivas tanto disciplinares como pues como de la opinión personal podemos incidir en ello y creo que es algo que incluso de manera como popular deberíamos estar muy informados ¿no? y no desinformados al respecto también y que bueno además de agradecerle y hacerle extensivas todas las felicitaciones y los agradecimientos de nuestra comunidad en el chat quisiera plantearle algunas preguntas que nos están haciendo llegar por acá Marta nos dice ¿qué opina de las nuevas formas de hacer periodismo en las redes? me refiero a noticias incompletas y tendenciosas bueno gracias primeramente Marta por tu pregunta bueno hay que preguntarnos si eso es periodismo porque muchas veces se cree que por informar se está haciendo periodismo y no es así el periodismo conlleva toda una disciplina o sea hay personas que estudian precisamente para ser periodistas que llevan toda una formación para la construcción y la presentación de la información para la curaduría o sea para ver y decir a ver esta información que está compartiendo esta fuente es verdadera o no es verdadera hay que contrastarla y antes de publicarla o difundirla entonces vamos a darle toda esta sistematización que conlleva el estudiar precisamente el periodismo hoy en día cualquier persona dice yo soy periodista por el simple hecho de volverse un líder digital o tener muchos seguidores y por eso decide tener sus programas y empezar a a a a informar hacer comentarios a veces sin sustento a a generar juicios de valor que muchas veces están poniendo serios apietos a muchas personas o sea no es por ser alarmista pero yo no sé si Chumel Torres Chumel Torres que tiene una tiene más de un millón de seguidores en distintas redes sociales tuvo la formación de periodista pero sin embargo si tiene un programa que consume muchísimas personas millones de personas y que a veces tiene mayor impacto que los mismos medios de comunicación y en ese sentido hay muchas personas que si le creen a él y como él hay muchísimos otros casos hay muchos influencers ¿no? muchísimos influencers pero repito y vuelvo a lo mismo por eso hay que acercarnos a la ciencia que es lo más importante en estos momentos hay que acercarnos a las personas que si tuvieron una formación una disciplina es como yo yo no voy a ir con un curandero cuando tengo un problema de salud yo voy a ir directamente con un médico porque él tiene las credenciales que lo acreditan haber estudiado esa disciplina es exactamente lo mismo o sea hay que acercarnos a las personas que hoy en día pues se formaron para poder compartir toda esta información o toda esta construcción narrativa que lamentablemente muchos de nosotros tenemos el prejuicio de decir es que nos están mintiendo no, no, no necesariamente el periodista te está mintiendo más bien tú quieres ver cosas que a veces el periodista no está compartiendo ¿qué quiere decir esto? lo que a veces mandan al periodista a cubrir a veces no es de tu interés pero no por eso quiere decir que te está ocultando la información más bien tú quieres que narren acerca de lo que está ocurriendo en tu colonia pero a veces no da no da el número de periodistas para poder cubrir todo en este sentido ¿qué opinión tengo? pues hoy yo tengo una opinión de que yo no creo muchas veces en lo que comparten muchos influencers o muchos líderes digitales a menos que tengan credenciales que lo acrediten porque hay muchos médicos que hoy en día se han vuelto influencers y dan muy buenos consejos pero también hay muchas personas que suplantan precisamente esta digamos esta opinión de corte científica o de corte avalada por toda una disciplina y que dan recomendaciones con el coronavirus ¿no? ¿cuántos de nosotros nos enteramos que el agua de Tlacote inclusive hasta lo subieron en Amazon la vendieron en Amazon curaba el coronavirus o el suero de 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 cáscara de plátano hubo muchas personas que fueron estafadas con eso para curarse del coronavirus o cuántas familias no fueron engañadas precisamente también de influencers de que estaban regalando este oxígeno justamente cuando tuvimos el pico en enero y febrero de la pandemia o cuántas personas no se dejaran llevar o estafar por personas que les vendían tanques que no llevaban ni siquiera nada ¿no? o sea ese es el riesgo que hoy en día tenemos de personas que se hacen pasar por periodistas muchas gracias Marta muchísimas gracias también tenemos por acá a Yami que dice ¿qué pasa cuando los noticieros asustan más de lo que informan? bueno mira Yami muchas gracias por tu comentario hoy en día ¿qué pasa cuando los noticieros asustan más? pues mira lamentablemente los los noticieros hoy en día tienen la la forma de llamar la atención es que a veces los hacen muy de corte sensacionalista y al hacerlo tan sensacionalista esto directamente y a veces no lo miden impregna mucho nuestras emociones y hay mucha gente que dice no yo ya no veo noticias porque me ponen de mala o me ponen triste o me generan un estado de depresión en ese sentido pues yo prefiero mejor omitir la información que generan los medios porque nos generan estados más bien nosotros lo que debemos hacer como ciudadanía es pedirles a los medios de comunicación que dejen de lado tanto sensacionalismo y tanta forma inclusive de matizar tanta la información que provocan estos estados y que han hecho que muchas personas se vayan de la de estos medios o de estas fuentes informativas y han caído lamentablemente en otras fuentes informativas que este juegan con el infoentretenimiento que quiere decir te hacen como esta suerte de 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 circo aroma y teatro te lo hacen así muy muy divertido y tú crees que te estás informando pero realmente no te estás informando te estás divirtiendo de la información que muchas veces no es ni siquiera información certera y verdad es información falsa o información imprecisa por eso estamos en un estado en el cual hoy internet nos permite también exigirle a los medios de comunicación decirle a ver a ver a ver ya estás cayendo en el absurdo ya estás cayendo en esta suerte de de este entretenimiento en lugar de una cuestión de entretenimiento por lo tanto yo sí requiero que le bajes un poquito a todo lo que tiene que ver con la este la el sensacionalismo y mejor caigas en la seriedad y esto te va a permitir a lo mejor llegar a más personas y que las personas inclusive te crean claro que sí muchísimas gracias voy a dar lectura a otra pregunta dice Cristina ¿qué deberíamos de hacer? ¿volver a confiar en redes de comunicación del pasado o progresar sobre las tecnologías de comunicación actual para eliminar aquello que sea considerado como spam y de ese modo tener únicamente fuentes confiables? no yo creo que primeramente Cristina muchas gracias debemos hacer un híbrido no quiere decir que todo lo que esté en internet está mal no todo lo contrario hay cosas muy buenas en internet pero que es lo que debemos de hacer y es algo que yo siempre he dicho hay que caer en algo que se llama construcción del criterio informativo no solamente informarnos por lo que dice internet hay que salir a otros medios de comunicación a la prensa a la radio y a la televisión y contrastarlo eso nos va a permitir generar ese criterio y decir a ver a ver a ver esto me dijo Chumel será cierto a ver vamos a ver vamos a escuchar la radio vamos a escuchar Radio Unam vamos a escuchar Radio Unam a ver si es y ya vemos ay no pues creo que Chumel no me decía la verdad pero ya saliste de eso que te decía Chumel ¿no? y o contrastarlo hacer búsquedas porque a veces nos dejamos llevar por lo primero y nos gana a veces tanta efervescencia de querer ser el protagonista de la historia y decir ah mira esto acaba de ocurrir ahí va ¿no? a la familia ¿no? miren familia si hubo afectados con el sismo ¿no? y pum ya le compartimos ¿no? los famosos tíos y tías ¿no? que a veces mire hijitos el agua de Tlacote si es muy buena para el coronavirus dile a tu mamá que la compre yo ya la compré y ahí va ¿no? no no corroboramos no nos vamos precisamente a decir a ver si es verdad que el agua de Tlacote es buena para el coronavirus a ver vamos a escuchar Radio Unam vamos a escuchar la televisión vamos a ver la televisión vamos a leer para ver si es cierto y cuando vemos ay 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 caray encontramos que en la prensa dice que hay muchas personas que han sido estapadas con el agua de Tlacote que eso es falso ah pues entonces en este momento ya lo descarro que lo que debemos de hacer es un sano equilibrio entre todas las fuentes informativas no solo basarnos en lo que dice la prensa no solo basarnos con lo que dice la radio no solo basarnos con lo que dice la televisión ni lo que dicen las redes sociales hay que informarnos de todas las vías y esto nos va a permitir tener una una construcción de criterio informativo ¿sí? entonces bajo esa lógica esto nos va a ayudar a reducir estados de infodemia porque no es no es tanto la cantidad sino que empiezas a decepcionar y decir esta información es la que me ha corroborado información falsa esta no y empiezas a descartar y con ello empiezas a disminuir los estados de infodemia y también empiezas a disminuir los estados o los la las las distintas compartidas que hay hoy en día de información falsa empiezas a disminuir y con ello las personas que viven de información falsa pues empiezan a ver esto como ya no una fuente de negocio ya no pueden traficar tanta información y al no traficar tanta información pues ya sus recursos empiezan a disminuir ya no hay gente que los contrata para generar información falsa ya en sus páginas no hay anunciantes ya sus redes sociales empiezan a disminuir con ello los estados de información falsa empiezan a disminuir muchísimas gracias para la siguiente pregunta voy a voy a leer tres que tienen en relación por un lado tenemos a Iván que nos dice considera que el sistema educativo tenga que ver con el poco nivel de análisis crítico de esa realidad que nos presentan en forma de fake news también por acá Ari nos dice la desinformación tiende a presentarse más en niveles socioeconómicos bajos y en aquellos individuos que no tienen estudios suficientes o es general en cualquier nivel socioeconómico y también Griselda que más o menos tiene la misma duda ¿se ha estudiado si hay una diferencia de consumo de información por grupos socioeconómicos? voy a contestar muy rápidamente las tres con esta frase que yo tengo en mi libro los fake news no no este no este los fake news no respetan edad no respetan género no respetan ideología no respetan nivel socioeconómico no respetan nivel educativo no respetan educación religiosa o credo religioso hoy en día los fake news son igualito que un virus no respetan ninguno de estas cuestiones como puede haber yo he tenido personas investigadoras con grados académicos que digo wow mis colegas ¿no? y cuando veo están compartiendo información falsa ¿no? el agua de tlacote ¿no? y tú dices a ver doctor permita o de repente me topo con personas que pues no estudiaron nada y están hablando del agua de tlacote ¿qué quiere decir esto? que las fake news no respetan nada de esto nada de esto la única forma de combatir a la desinformación y eso lo estoy rescatando en una investigación que estoy haciendo es la educación pero la educación digital y la educación para los medios para que esto genere precisamente algo que se llama alfabetización mediática para que nosotros podamos no solamente informarnos de diferentes puentes sino también exigir información de calidad si nosotros vemos que broso es el comentarista dices a ver oye no juegues respétame un poquito ¿no? o sea yo creo que me puedes compartir información más seria no es necesario que un payaso me la comparta o sea hay que meterle seriedad al asunto y él le dotas precisamente al ciudadano de herramientas para exigir mejor calidad informativa por ello en países como en Alemania en Noruega en Corea del Corea del Sur Finlandia Suecia han impulsado desde la academia la alfabetización mediática digital que quiere decir desde el kindergarten o sea desde el kinder ya le enseñan a los niños información de cómo o o o cómo utilizar los medios de comunicación y casualmente los países que menos presencia o menos afectaciones tienen de fake news son los que acabo de decir porque los jóvenes desde el kindergarten ya saben diferenciar información antes de compartir cualquier información entran y revisan y empieza a ver este criterio informativo y no solamente la alfabetización mediática va a reducir la desinformación va a reducir tanta tanta polarización tanta información información emotiva ¿no? todo eso y se presta más para un debate más sano intercambio de ideas en el cual respetamos al otro sin agredirlo y no solamente esto les voy a dar un dato que a mí me dejó escalofriante el año pasado primeramente en agosto en agosto del 2020 la secretaria no el instituto federal de telecomunicaciones dijo que creció que se redujo la brecha digital y que creció enormemente el acceso a internet todo el mundo lo celebró dijo wow impresionante y muy bien después la secretaría de seguridad de un dato escalofriante con la unidad precisamente de de policía cibernética la el instituto federal de telecomunicaciones dijo que el rango de edad que más había crecido o sea que más personas habían accedido a internet habían sido los adultos mayores estos habían sido los que más habían ingresado internet en el contexto de las pandemias del SARS-CoV-2 COVID-19 pero en septiembre la secretaría de seguridad de parte de la unidad precisamente de inteligencia cibernética o la policía cibernética dijo que habían crecido en un 500% los delitos en el sector de adultos mayores y los delitos precisamente que habían sido de corte digital los habían estafado los habían usurpado sus redes sociales los habían suplantado los habían inclusive hasta secuestrado digitalmente porque las personas no sabían utilizar internet y estos adultos mayores habían compartido información que no debían ver compatibles entonces bajo toda esta lógica bajo toda esta lógica los medios de comunicación se volvieron un arma de doble filo y principalmente los digitales entonces ¿qué hubiera pasado si a estos adultos mayores les hubiéramos dado alfabetización mediática antes? pues no los hubieran podido esa mafia que les había robado todos sus recursos no lo hubiera podido o les hubiera costado más trabajo y en ese sentido la alfabetización mediática no solamente reduce los tech news y no solamente reduce la infodemia también reduce la depresión la ansiedad y por supuesto también evita precisamente todo lo que tiene que ver con trata trata digital evita inclusive hasta la pornografía infantil porque muchos papitos eso me encanta y siempre ando dando consejos ahora que regresaron a clases suben las fotos de sus niños y cuando ven hay mucha software que utiliza las páginas pornográficas para robar precisamente nada más el rostro de los niños y ponerlo en otro cuerpo y cuando vemos cómo le hacen para tener tantas imágenes los sitios web de pornografía pues porque nosotros a veces les damos esta información gratis o sea detectan todo eso entonces si hubiera alfabetización mediática obligatoria en las escuelas pues a lo mejor no estaríamos hablando de este tema estaríamos hablando de otro tema muchas gracias por sus preguntas muchísimas gracias maestro Luis Hurtado le agradezco nuevamente por todo todo el conocimiento que nos ha compartido su experiencia y también pues justamente le hago extensivas estas felicitaciones y agradecimientos por parte de nuestra comunidad le comparto ahora de manera virtual permítanme un momento este su constancia que le haremos llegar en breve justo en agradecimiento por su participación en estas segundas jornadas de aprendizaje un acercamiento entre profesionales de la psicología de esta manera damos por concluida esta conferencia no sin antes nuevamente agradecerle al maestro Hurtado por su participación asimismo agradecemos la asistencia de toda la comunidad y los invitamos a registrarse en el enlace de asistencia que se encuentra disponible en el chat y a seguir el programa del evento nos vemos el día de mañana a las 9 y media de la mañana para continuar con nuestro programa tendremos el cierre de los microtalleres la conferencia inteligencia emocional para regresar a la nueva normalidad el juego educativo escape space y nuestra clausura del evento muchísimas gracias a todos y nuevamente muchísimas gracias maestro Hurtado al contrario para mí todo un gusto y todo un honor tengan una muy buen día gracias igualmente hasta luego muchísimas gracias a todos